Su nombre es María del Carmen Cedano y es voluntaria de la casa del anciano Samuel Silva desde hace más de 20 años. Su deseo de ofrecer una misa por su padre fallecido la llevó hasta este lugar, ubicado frente al bosque venusteno Carranza de Torreón, el cual alberga a 110 adultos mayores, que ahora son su mayor alegría. Sí vine, llegué y pregunté, ya me vieron todos los datos. Se me acerca una religiosa y me dice, tú no andas por aquí, ¿verdad? Le digo, no, es la primera vez que veo. Y le digo, y la madre, ¿no necesita aquí alguien que le ayude? Sí, cómo no, me dice, sí, cómo no. Y le dice, este, ¿qué sabes hacer, no? Le digo, lo que usted me ponga a hacer. Su ayuda fue primero dos veces por semana. Entonces ya empecé a venir a ayudarles a, este, ellas tienen aquí personas a veces que no saben coser, tejer, entonces como todo eso me gusta. Se venles a enseñar. Y empecé dos veces por semana. Y le seguí, y le seguí. Mis hijos crecieron, se recibieron. Yo, ya tengo tiempo de... Diario me levanto a las 5 de la mañana. Hago mi comida. Dejo la mesa puesta. Dejo todo, todo, todo. Me voy al bosque a hacer una hora de yoga y una hora de baile. Llego corriendo a mi casa, me baño, me arreglo, y a las 5 ya estoy aquí. Y a las 2 llego a mi casa. Entonces, todo eso me da mucha vida, mucho ánimo. Y como le dijera, las viejitas me dicen, Carmelita, nunca llega de malas. Y le digo, no, porque voy a llegar de malas, mejor no vengo. Ahora sí, ya tú, todo, déjate aquí. La tarea en este lugar no es nada fácil. Nada es fácil en esta vida. Carmelita, como la conocen los huéspedes de este hogar, dice que esta labor es como dar gracias a Dios por la vida que le ha tocado vivir. A mí me gusta. Como le dije, gracias a Dios, Dios me ha dado muchas cosas. Tengo dos hijos, mi esposo. Vivimos bien. Cumplí 40 años de casada. Mis hijos están bien. Tenemos salud. Tengo tiempo. Digo, si Dios me ha dado todo eso, ¿por qué yo no puedo dar mi tiempo a la demás gente? Y es una satisfacción muy bonita. Son muchas bendiciones, tanto de las madres como de todos los ancianos. Yo soy de México. Y luego les digo, voy a México. Se ponen a rezar. Rezan mucho por mí, porque llegué bien. Y, sí, Carmelita, así como, o algo, algún problemilla que traigo, ponense a rezar. Sí, Carmelita. Y luego, ya se le arregló su problema. No, todavía no siguen rezando. Entonces, todas esas cosas te llenan. Te llenan, te llenan. Uno recibe más que lo que otro. Y dice que solo renunciará hasta que Dios quiera. Hasta que Dios me presto vida. Hasta que uno lo quiera, me dé una enfermedad o algo. Este, yo voy a seguir aquí. Es que es bien bonito. Sí, pero, ¿sí o no? Sí. Y me parece, sí, con la historia de Manuel. Sí.